¡CRAW! Pero eso parece que lo estaba buchando ¡Uuuuh! ¡Una huya! ¡Esperma! ¡Venga, CRO! ¡Vale, nada más! ¡Quieres la papelera tijera! ¡Quieres la papelera tijera! ¡Quieres la papelera tijera! ¿Quién empieza? ¡Empieza a ver! ¡César, sueltamela! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic versus Mario! ¡Oh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Que! 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 ¡Vamos arriba! ¡Space Park! ¡Space Park! ¡Será la voz en 3! ¡Dios! ¡Uuuuh! Si tu quieres solo la habilidad Mi hermano se trata de velocidad Por eso es que soy Sonic como Sonic Con mi hermano Pedro te voy a enterrar Yo si me metí la plata mágica mi hermano La cani no te hace volar Pero cuidado que eres un mapachi la cola Hoy día te viene a cortar Me viene a cortar el cortar Entonces no cortas ya Porque tu tienes un hongo pero nazi Yo voy a crecer en el rap Entonces bro Tu tienes algo honda Pero nazi manejas honda Y yo tengo que ser un naruto Porque como Mario Bueno con las hojas Papi, papi Mira de verdad que brillo Tu no puedes ser ni Sonic ni Mario Porque ella no hablará de ni moneda ni anillo Papi, papi A la pinta le faltó más brillo Mucha mexica pero no hay sentido Estás lastimando los jodidos Es que no entiendo porque me podías hablar Cuando eres un simple ton Obviamente que yo tengo anillo Porque soy Mario Sonic en loco olímpico Yo no tengo que darte el snow Entonces te paso un pase de snow Pero se nota que tu eres Sonic Pero en la base tu estas long No hermano, yo también rapeo a toda la Wii Yo noto yellow, yo como en la Wii Tu cuidado mi hermano Tu eres el ojo olímpico porque juegas Wii Demasiado Wii, demasiado Nintendo Estás fracasando, te veo lento ¿Qué te pasa? Yo hermano, te metes talento No eres Sonic ni Mario Es un niño pendejo La verdad es que yo no entiendo lo que esta dicho Obviamente que un niño pendejo no es niño Rata de camino Jugando al pleno al niño El paliño No, no, no Paz que entonces no esta limpio Obviamente que puede hablar de lo que es juego Pero yo soy Sonic Kiko No, ahí estamos mi hermano Tu estás pendiente de ella Y esa princesa Mientras que yo estoy volando Te pasé por encima como una estrella Ey, no es Mario Kart Porque no salí de la pista Demasiado arcoíne Y vi demasiado color Y le pusiste en la vista Yo no entiendo de lo que hablé Hermano, en el radio Si como princesa Se tu estas pendiente de un King como VK Se nota que tu no eres tu pirata Y yo ando jugando con D-T Como yo no tengo pico Pero con Mario pico my game Dije tu game Dije tu game Dije tu game Pero es game over Mi hermano, tu te noto que estas como Dios Pero tu no eres over ¿Qué te pasa mi hermano? Chorao por el equipo El año que piensa por un runner Y mientras tu estas como Sony Solo quieres ser un runner A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que quieres hacer La vela ya la va a prender Pero hermano yo te apagaré Obviamente que tenia que ser Mario Porque mi mundo se mete Son semanas yo tengo mi CD Al final de level agarre la estrella en mi nivel Pero cállate la voz Que si vamos Orlando Lo único que chiste tiene Y no podemos ver lo que tú hiciste Porque nada, tú hiciste Que chiste Mi hermano Para que lo vea y es así Esta frente que es madre Tu podrias ser Luigi Última Yo podrias ser Luigi Porque tengo la L al revés Que entonces hermano Yo puedo ser como Mario Tonto M Millonario Hermano Porque tu podrias entenderlo Pero una cita en un negocio Oye a mente que tu eras Mario Porque tenes con el King Kong Un toto Tiempo 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 Paso enfermo Vale Que les pasa Jurados Space Park Que tal lo batalla Space Park Que tal les pareció Que lo tenés Vamos a ver o no Vamos jurados Están listos Space Park conmigo A la vuelta de 3 2 1 Réplica Uya 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 ¡Clau! 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 3 2 1 ¡Fan! 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 Fan! Gracias.